Hola, soy Cristina. Hola, soy Cristina y el Crem. ¿Qué más puede? Hola. ¿Qué haces? Y este es el video del mes. Hola, soy Cristina y estamos aquí en Pamplona para el siguiente video. Hace poco estaba conversando con una amiga y me dijo que ella pensaba que era mejor dedicarse más al trabajo de los estudios que a las relaciones entre personas, porque es de esta forma, en la medida en que tú te dedicas a ellos, te dan resultados. No te defraudas, no te decepcionan. A diferencia de las personas, que como somos limitados, nos equivocamos, no siempre vamos a dar en la medida en que recibimos. Entonces, como en teoría, nada te garantiza que las personas no te vayan a fallar, que no se vayan a equivocar, mejor entonces no confiar en nadie, no depender de nadie, estar solo, pararse solo, y de esta forma terminas como encerrándote. Estaba pensando en esto que ella me decía, y había de cierta forma una contradicción, porque es que el ser humano no estaba hecho y nunca ha sido hecho para estar solo. Si lo pensamos desde el principio de los tiempos, o sea, del simple hecho de que para sobrevivir, las personas se unían en tribus, que terminamos ahora en estados, que para aprender necesitas una escuela donde hay alumnos y profesores, o una universidad también, para trabajar, para desarrollarte, necesitas una empresa donde tiene que haber muchas personas. Hasta el mismo núcleo familiar, para aprender a hablar, para aprender a ser persona, necesitas personas cerca de ti. Estaba pensando en lo que, entonces, entonces, no digo entonces, entonces, entonces. Y eso, eso va a quedar ahí. Cuando tú decides como cerrar las puertas y no dedicarte más a tus relaciones, tú entre tus cuatro paredes y con lo que te gusta hacer porque eres bueno en eso y no te va a desreudar, también estás triste, o sea, porque no es lo tuyo. Y tiene sentido, en verdad, porque... Creo que es muy bien. ¿Tiene sentido? Si sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, o sea, no es un ser solitario porque es un nitrino, es el Padre, es el Espíritu Santo, y nos ha hecho semejantes a Él, significa que estamos hechos para las demás personas. Estamos hechos para encontrarnos con los demás, para amar, igual que Él. Es una experiencia que todos tienen, que queremos salir al encuentro de otras personas, que queremos encontrarnos con otras personas. Por eso tienes amigos, por eso existe en sí la familia. Entonces tenemos como dos realidades, ¿no? El hecho de que somos limitados y que de esta forma vamos a decepcionar y nos van a decepcionar, y el hecho de que queremos encontrarnos con los demás porque es algo que responde a nuestro ser, o sea, que estuvimos hechos para amar. Creo que lo importante es aprender como a juntar estas totalidades, y que es mucho más alegría en desplegar tu capacidad de amar, en dar, que en sí recibir. Creo que es un tema bastante importante el de las relaciones, el de cuánto entregarte, cuánto das, cuánto recibes. Yo creo que sí vale la pena, o sea, que vale la pena entregarse, abrirse, ser libre es el regarte de él, es ser feliz. Si tienes alguna opinión al respecto, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!